Reconocer la dependencia emocional es fundamental para recuperar el control de tu vida y bienestar emocional. Aquí tienes cinco señales que pueden indicar que sufres de dependencia emocional. Número uno, necesidad constante de aprobación. Si siempre buscas la validación y la aprobación de los demás para sentirte bien contigo mismo, es señal de dependencia emocional. Esta necesidad puede hacer que te sientas inseguro y ansioso cuando no recibes la atención que deseas. Número dos, miedo a la soledad. La idea de estar solo te aterroriza y prefieres estar en una relación insatisfactoria antes que enfrentarte a la soledad. Este miedo puede llevarte a mantener relaciones de riesgo solo para evitar estar solo. Número tres, sacrificio de tus necesidades. ¿Pones constantemente las necesidades y deseos de los demás por encima de los tuyos? Este comportamiento puede hacer que te sientas agotado y resentido, ya que nunca priorizas tu propio bienestar. Cuatro, dependencia emocional de tu estado de ánimo. ¿Tus emociones están directamente influenciadas por las acciones y estados de ánimo de los demás? Si tu pareja está feliz, tú también lo estás. Pero si están tristes o enojados, tu estado de ánimo se ve afectado negativamente, piénsalo bien. Número cinco, dificultad para tomar decisiones. ¿Te cuesta tomar decisiones por ti mismo y a menudo buscas que los demás decidan por ti? Esta inseguridad puede hacer que te sientas perdido y sin dirección en la vida. Concluyendo, mientras sigas otorgando el poder de tus emociones a otra persona, nunca podrás verdaderamente ser feliz. Si tu bienestar emocional depende de cómo se sientan o actúen los demás, estás cediendo el control de tu vida. Reconocer que sufres de dependencia emocional es el primer paso para trabajar en ello y recuperar la llave de tu libertad emocional. Acepta y entiende esta dependencia para poder empezar a fortalecer tu autoestima y aprender a ser feliz por ti mismo sin depender de nadie más. Gracias. 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 Gracias.